1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4 Tú eres mi roca, tú eres mi escudo y protector Levántame Dios, no puedes salvarme Con tu poder nueva vida me das No temeré de amar, escuchas mi clamor Levántame Dios, no puedes salvarme Con tu poder nueva vida me das No temeré Escúchame, amor Con mi voz clamé al Señor Y Él me respondió La salvación es de mi Dios La victoria mía es Levántame Dios, tú puedes salvarme Con tu poder nueva vida me das No temeré Escúchame, amor Levántame Dios, tú puedes salvarme Con tu poder nueva vida me das No temeré Escúchame, amor Ahora yo canto a ti Eres la fuerza en mi existir Ahora yo canto a ti Eres mi pasión Ahora yo canto a ti Eres la fuerza en mi existir Ahora yo canto Porque eres mi pasión Ahora yo canto a ti Tú eres la fuerza en mi existir Ahora yo canto a ti Eres mi pasión Mi pasión Yres mi pasión Yres mi pasión Yres mi pasión Yres mi pasión De la fuerza en mi existir Yres mi pasión Pero yo canto a ti Levantame Dios, tú puedes salvarme Con tu poder nueva vida me das No temeré del mal Escucha mi clamor Levantame Dios, tú puedes salvarme Con tu poder nueva vida me das No temeré del mal Escucha mi clamor